Más información www.más.org Más información www.más.org Más información www.más.org www.más.org Más información 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 www.más información www.más.org Música Creo que tiene una información para mí. Creo que podría interesarme. Usted siempre fue muy buena empleada. Por supuesto, su trabajo está asegurado. Sabes que conmigo podés quedarse tranquilo. Sobran agua. ¿Qué escucha? No podría decir algo de necesidad, pero mis compañeros me dijeron algo allá durante el momento. Yo valoro su colaboración, Emma, pero tiene que entender que para poder tomar medidas necesito saber los nombres. Tengo que tener la seguridad de que todos mis empleados sean fieles. Manejar una fábrica es muy difícil, muy difícil. Por eso es imprescindible contar con empleados obedientes. Música No se puede convivir con el incertidumbre de una huelga repentina. Música 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 Música